Las presentaciones en PowerPoint cada día son más habituales. Es por esto que cuanto más originales sean, más llamarán la atención de nuestros espectadores. En este polo en práctica te explicamos cómo hacer que tu diapositiva sea interactiva. En primer lugar deberás abrir PowerPoint y crear una nueva diapositiva. Después tendrás que pinchar en la parte superior de la pantalla la opción de Insertar. Luego haz clic en Formas. Entonces PowerPoint te mostrará un listado de formas posibles. A continuación pulsa el rectángulo. Al hacerlo el cursor del ratón cambiará y se convertirá en una cruz. Entonces podrás dibujar el rectángulo. Después entra en Insertar imagen. Es entonces cuando se mostrarán tus carpetas y archivos. Una vez elijas el archivo de imagen que desees, aparecerá en la diapositiva. Haz clic en la pestaña Animaciones y aunque aparecerá una lista con distintos efectos, selecciona Rebote. Luego tendrás que ir a la opción de Desencadenar. En el menú de opciones que aparece tienes que seleccionar al hacer clic en y después Rectángulo. De esta manera PowerPoint hará que en el rectángulo aparezca un disparador que hace que la imagen flote cuando se hace clic en el rectángulo. Por último solo tendrás que presionar F5 para previsualizar la presentación de diapositivas y comprobar que todo está ok.